He visitado Pau Cartambo Quiero dejarte en este canto un pedacito de mi cariño Quiero dejarte en este canto un pedacito de mi cariño Con chocotata seca yurane, kawaii ki manta kawaii una ipas Con chocotata seca yurane, kawaii ki manta kawaii una ipas Con chocotata seca yurane, kawaii ki manta kawaii una ipas Con chocotata seca yurane, kawaii ki manta kawaii una ipas Se rompe y cruce del oriente Con chocotata seca yurane, kawaii ki manta 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 kawaii ki mantausi miserable Contra el tanto, no. I te dejo mis recuerdos. Otra imagen está a. Contra el tanto, no. I te dejo mis recuerdos. Otra imagen está a. Contra el tanto. Fernanda. I te dejo mis recuerdos. Otra imagen está a.